Un carrosalio cargado de hierba y de jocablanca Eran Seferino y Güero los que llevaban la carga Iban para el otro lado pa' hacerse ricos de lana Con Gabachos era el trato, ellos ya los esperaban Casi como dos millones cambiaban por toneladas Pero en Estados Unidos la policía se enteraba El carros lo descargaban y el dinero lo contaban Y en eso que se trataba la policía lo rodeaba Con las manos en la masa a todos los atrapaban Se agarraron a balazos y muy largo fue el combate Seis policías caen al suelo, no mueren ni un traficante Recuerdo esa balacera que fue muy emocionante Seferino y el Güero no llegaron a la cárcel Los Gabachos se pasean como si nada en la calle Lo único que si les pesa haber perdido se jale Pobre del que puso dedo a viejo no ha de llegar Los Gabachos enojados con las ganas de matar El Güero y el Seferino alegres sean de pasear